Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Cocinar ahorrando energía. Gran parte de las cocinas o anafes en la Argentina son a gas. Y todos deben venir con una etiqueta de fábrica que destaque su eficiencia energética. Elegí las que lleven la letra A o B. Desde allí hasta la G pierden progresivamente eficiencia y gastan más para la misma cocción. Cuando enciendas la hornalla, mirá que la llama no desborde el diámetro del recipiente que colocás sobre ella. De ese modo, evitás desperdiciar energía que no calienta el recipiente, sino que se disipa. Tapá las ollas al cocinar. La cocción será más rápida y podés ahorrar hasta un 25% del gas que estás usando. Limpiá frecuentemente los quemadores y las hornallas. Si están sucios u obstruidos, demoran la cocción de los alimentos y aumentan el gasto de energía. Cuando la llama es amarilla o roja o es intermitente, estás gastando inadecuadamente. También, actualmente se han difundido los anafes eléctricos. Recordá que como mantienen mayor tiempo el calor, podés apagarlos hasta 5 minutos antes de terminar la cocción y continuarla con el calor acumulado. Y elegí en lo posible anafes de placa de inducción que consumen hasta un 20% menos de electricidad que los convencionales. Y si vas a usar el horno, sea gas o eléctrico, recordá no abrirlo innecesariamente. Cada vez que lo hagas, se pierde cerca del 20% del calor acumulado en su interior.